Hoy voy a cocinar un ajito de fidio. El ingrediente va a llevar el ajito de fidio. Postre, alberca, va a llevar el fidio, voy a granear, y va a llevar la papa entera, una cabeza de cebolla suficiente, ¿ya? Y va a llevar la carne molida. Y todo ya, y aquí amarillito ya está molido, ya está molido, mira. Aquí, se va a llevar ya, porque el ajito ya está caliente, y ya voy a poner ya para granear. Bueno, ajito el fidio, muy sencillito, ¿ya? Bueno, ahorita voy a poner el postrecito, para que cuezca. Para meter a la olla yo el postrecito, siempre le pelo ya, sin cascara, le meto a la basura. Ya, porque yo le bajo la cascarita, ¿no? Para, para hacer cocer. Sin cascarita le pongo, ¿ya? Porque yo quiero cocinar muy rápido. Mira, ahorita sí, porque la hora no me alcanza, la hora no me alcanza. Rapidito, rapidito quiero hacer. Tiene la cascara la basurita, ¿no? Listo. Muy rapidito quiero hacer. Más que todo, que cuezca el postrecito. Postrecito que cuezca antes. Ahora le tapo. Sal no se pone, ¿ya? Bueno, ahora, después voy a pelar la alberja. Ahora voy a pelar la papita. Mientras, graneando el fideo, voy a pelar la papa. Papa negrita voy a colocar. Este bien dulce, esta papita. Rapidito, pues, rápido. Bien arenosa es, ¿ya? Tampoco estoy cocinando muy harto. Aquí te pido. Porque me ha gustado. Me encanta. Me encanta, me encanta. Papita, papita negrisita. ¿Ya? Voy a granear, voy a granear, a ver. Listo. Tiene que tostar. Ya está mi aguadito listo. Lo voy a colocar. Espera, les muestro cómo hago cocer, ¿no? Porque me lo estoy cocinando harto, ¿no? Tiene alberja, tiene cebolla, una cabecita ahí. Aquí, cari molido, lista la olla. Porque, oiga, estaba herviendo. Porque en el sartén ya está bien cocidito mi aguadito. Ahora le voy a colocar nomás la papita, junto. Ahora, igual, el fideo le voy a echar. Listo. Listo, listo. Y el salsito, el gostito. Al gostito, al gostito. Ya. Ahora lo dejo. Va a estar cociendo. Más o menos como 20 minutos. El fideo, un hervodito, ya está. Mi papa igual, porque es bien arenosa. En serio, ahorita va a cocer. H2 se voy a comer. Ya. Voy a picar perijelcito. Perijel lleva. Para poner, ¿no? Ahorita va a cocer mi agitiquidito. Voy a poner encima. Un adornito es el perijel. Ya. Pero usamos siempre, ¿ya? Bueno, yo estoy cocinando con postrecito. ¿Ven, no? Ustedes también pueden cocinarse. Si quieren con choño, puede ser. Con cualquier cosa, ¿no? Pero me estelo de mí es la que te pidió con postre. Ese es me estelo de mí. Yo cocino así. ¿Ya? Porque no es igual a la de cocinada, pues. En algún lado también diferente se cocina. Preparan diferente, ¿no? Yo preparo. Como ustedes ven, en esa forma todo preparo. Desde mi chiquita, de 12 años, yo sé cocinar. No es recién. Pero no me olvidé de cocinar. Nunca me olvidé. Por eso yo cocino nomás. Cualquier cosa, yo cocino nomás. ¿Ya? Hasta mi mano ya sabe manejar. Ahorita sin mirar estoy picando perijelcito. Pero ven, 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 yo hago así. ¿Ya? Es la forma de manejar, ¿no? Yo en esa forma manejo. En serio, pues, igual a les guste mi ajitititita. Ahorita voy a servir. Antes de 12 creo que ya voy a comer, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Ya? Este es mi perijelcito. Ahorita, ahorita. Oreganito voy a colocar ya. Oregano. Este es mi oreganito ven menodito, mira, como me compré sin palito. Hay otro oreganito, hoja grande, tiene palito. Este no. Ven menodito, menodito, siempre. Así me compré. si pone siempre oreganito, ese también pone sabor, ¿no? guau, rico está. Riquito, 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 riquito. Ahorita voy a servir. Ya, coceda mi comida, mi abuelito, voy a servir. Ache de video. Mira como hay cosas tan ricos, 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 ricos. Mira, no tiene mucho fuego, pero así que cocina, no tiene mucho fuego. Ya voy a servir, sabe si no que voy a servir. Ya, ya se lee. Lleva postrecito, ya. Y voy a colocar, su adornito. Este perejil es su adornito. Siempre se pone, me dije, no sé, también pone saborcito, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Guau. Ahí estoy moviendo. Esta, esta. Eso es todo lo que cuesta hoy día. Ojalá les guste. Bueno. Voy a botar el plato, güey. Mira. No, sí. Guau. Bueno, eso es todo, mi querida seguidora. Ojalá les guste esta comidita que hoy se toma. Eso es todo. Chao, chao.